Las flores que te llevabas Mira nada más que linda estás Pero lastima que ya te vas Mas no creas que te voy a rogar Tu camino no vuelvo a pisar Ni me vuelvo a enamorar Si algún día tu amor por mi renace Aunque pase lo que pase Tu traición voy a olvidar Y el jardín que habíamos sembrado Con amor y con cuidado Otra vez ha de florear Las flores que te llevabas se secaron Ya se marchitaron Igual que tu amor por mi En todo el jardín que había sembrado Lo he dejado abandonado Como tú lo hiciste a mi Mira nada más que linda estás Pero lastima que ya te vas Mas no creas que te voy a rogar Tu camino no vuelvo a pisar Ni me vuelvo a enamorar A enamorar Si algún día tu amor por mi renace Aunque pase lo que pase Tu traición voy a olvidar Tu traición voy a olvidar Y el jardín que habíamos sembrado Con amor y con cuidado Otra vez ha de florear Tu traición voy a olvidar